Bueno, ¿qué tal Manu? Bien, a ver si aprendo. He puesto a trabajar duro. Vamos a ver el pad hoy. Vamos a trabajar en el green, ya sea es un golpe bien importante y hemos estado viendo, te he ido transmitiendo la idea de que en el pad queremos por un lado la técnica, el movimiento, la mecánica, pero por otro lado hay mucho de intuición, de sensaciones y esa intuición hay que fomentarla, hay que trabajarla. Entonces yo te propongo hoy dos ejercicios que te van a ayudar. El primero, que es un clásico, yo he visto que funciona muy bien con los alumnos, es sentir el peso del palo columpiando desde arriba, desde el brazo. Fíjate que vamos a coger el palo solo con la mano derecha y lo que vas a hacer es columpiar sintiendo que el palo te ayuda y con ese peso de palo, con ese movimiento pendular, vamos a ver si aciertas con la distancia. El segundo ejercicio lo dejo de momento para sorprenderte, vamos allá. Así que te colocas y primero, exacto, columpias desde el hombro, eso está bien, genial, siente el peso del palo, otra vez, bueno, eso, siente el peso del palo, eso es, adelante, voy probando con bola. Eso es, siente que bien lo has hecho Manuel, has visto que eres capaz de aceptar con la distancia, porque tu instinto te ayuda, pero la cuestión Manuel es que eres capaz de dejar volar cerca, no tanto pensando en cómo conseguir que la bola ruede esos 10 metros, sintiendo. Una más. Bien, columpia, muy bien. Bien hecho Manuel, fíjate que la acción, la cuela es casi, genial. Bien, ahora quiero que cojas el palo normal. Y el segundo ejercicio del que te hablaba es la sensación de, eres capaz, la pregunta eres capaz de saber que la intensidad que has puesto es suficiente, es buena o no, lo vamos a comprobar con este ejercicio. Colócate bien, te dejo que mires dos o tres veces, pero cuando vayas a tirar, yo te voy a tapar, ¿de acuerdo? Y tú me dirás si has acertado o no. Adelante, última mirada, refuerza esa parte y ahora miras para abajo y pateas. Ahora cuéntame Manuel, estaba bien de fuerza, te has pasado. A la derecha, un poco flor. A la derecha, bien, de fuerza iba muy bien, de un poquito a la derecha, pero está muy bien, está muy bien. Eres capaz, lo que me interesa Manuel de estos ejercicios, es que tú veas que eres capaz de acertar con la distancia sin razonarlo en exceso. ¿Qué hacer para que la bola ruede 10 metros? No es tanto esa pregunta, sino ¿qué sentir para que la bola ruede 10 metros? Sensaciones relacionadas con el columpio, con el peso del palo, hay que trabajarlas. Insiste en ello mucho, yo creo que a los alumnos les pasa a veces que es demasiado mecánico su trabajo, hay que trabajar por este camino también mucho y te aseguro que los pal largos, de esta manera irá muy bien. Manuel, hasta todo el día.